Buenos días, bienvenidos a Encuentro Extra. Los casos de investigación de corrupción, aquí era en otro matiz, ahora con la entrega en auditoría de parte de la Cámara de Cuentas, que era un factor fundamental en el trabajo del Ministerio Público, estaba atascado, había limitaciones, porque esas verificaciones de Cámara de Cuentas son las que avalan la persecución penal. Lo otro de Contraloría eran informes que levantaban los funcionarios y eran remitidos a la Procuraduría para comenzar a hacer una investigación. Esto tiene la fuerza para presentarla ante un juez como aval. Entonces, otro matiz, es un paso importante y revelaciones terribles tienen que ver con familiares del presidente Medina, que ya lo vimos, desacertado otra vez en Santiago, hablar de que no lo van a avergonzar y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, no creo que muchos peleadistas, no creo que el país se sienta orgulloso de su trabajo como gobernante. No es que no le van a avergonzar, es que él de alguna manera avergonzó a su partido, al pensamiento de Bush, al país con su comportamiento. El presidente ahora trata de plantear otra historia. Se dividió su partido, perdieron todos los niveles de elección, alcaldías, presidencia, Senado, Cámara de Diputados, todo, gente que se fue, personas que desistieron en medio de las nominaciones, gente vinculada incluso a él. En fin, tiene una enorme responsabilidad en esto, ha dicho que es el partido de las oportunidades para la juventud, pero ¿qué hace él ahí después de esa derrota tan terrible? Pero bueno, es importante que se dé otro paso en el camino de las investigaciones y de la persecución de la corrupción, siempre con respeto a debido procesos, siempre con respeto a las personas bajo investigación, con todo el cuidado. La constitución dice que se presume inocente a una persona, hasta tanto se demuestra lo contrario, eso hay que preservarlo. De otro modo, al presidente Abinader se le reconoce dinamismo en su ejercicio de poder, presenta en muchos escenarios, en escenarios de inauguraciones de empresas privadas, para generación de empleos, públicas, de servicios, en fin, eso es bueno. Ahora, eso tiene un límite, parecería que ya hay demasiadas actividades diarias para un presidente, como tener de miércoles a domingo, tener 11 en un día, o esas de miércoles a domingo y el lunes también, tener muchas actividades, entonces como que se mantenga inaugurando, que se mantenga activo, dinámico, pero un poquito más de calor al despacho, yo creo que eso es recomendable, aunque en las evaluaciones, en esas encuestas que se hacen diarias, aunque pueda bajar un poquito ahí, pero lo necesitamos un poquito más en el despacho del presidente Abinader. Mérido de Jesús Torres, es el director general de titulación de Terrenos del Estado, es nuestro invitado hoy, vamos a hablar de muchas cosas interesantes, incluso el presidente Abinader hizo un anuncio importante sobre blindar, o sea, proteger terrenos del Estado en el Gran Santo Domingo, a ver qué es esto y qué otras decisiones se están tomando en el ámbito de titular a personas que ocupan terrenos en todo el país. Vamos a comerciales, regresaremos en breve.